El día de ayer en el evento realizado desde el sector de Brisas del Polaco, las cámaras del canal comunitario pudieron conocer la historia de dos mujeres víctimas del conflicto que por años ha vivido nuestro país y que tras su paso arrebata sueños y esperanzas de familias enteras. Mi desplazamiento fue del Cesar, vereda Los Ángeles, corregimiento a Río de Oro, y allá le dieron muerte a mi esposo, y allá salí yo con mis ocho hijos, de mayor a menor, yo quedé sola con ellos, seguí luchando con ellos, trabajando, haciendo arepas, bollos, y ahí para sacarlos adelante. A los cinco años de haberme matado mi esposo, me mataron el hijo, y ahí estamos luchando siempre, sufriendo. Nosotros perdimos todo, salimos de un desplazamiento forzoso con todos mis hijos. Esa es la historia de Olivia Rosa, una mujer de avanzada edad que sigue luchando día a día por superar las secuelas de esta latente guerra que no para. También conocimos la historia de Lina Jiménez, quien es desplazada del municipio de San Calixto. Por violencia, nos tocó dejar todo botado, porque nos tocó salir así, nos dieron media hora para salir, tocó dejar todo. Es de esa guerra decir que, bravo porque uno con pelados pequeños, dejar todo, pensar en los hijos primero que todo. Porque eso hace seis años, tengo yo de estar acá. Y mis hijos, nos tocó salir. Y hace como seis años me mataron hermanos. Y aquí estábamos sufriendo, luchando. Y aquí, pagando arriendo y pasando como podamos. Y eso es lo que queremos, que el gobierno nos ayude a salir adelante con los pelados. Tener un futuro para ellos, porque aquí hay mucho, en la calle hay mucho para los pelados, cogen malos caminos y todo eso. Son apenas dos rostros de un sinnúmero de víctimas latentes que buscan nuevas oportunidades para que la historia no se repita en nuevas generaciones de su familia ni de ningún otro colombiano. Víctimas del conflicto que, aunque no puedan borrar las secuelas del dolor, luchan por salir adelante.